Ante los festejos patrios de este mes, en el que se consumen diversos platillos típicos, así como salsas y aderezos diversos, se debe cuidar la ingesta excesiva de irritantes que pueden generar las famosas agruras o incluso problemas por la llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico, alerta el especialista endoscopista gastrointestinal Francisco de la Vega González. En estas fiestas patrias la mejor recomendación es medición, claro que hay que celebrar, hay que disfrutar la mejor comida que puede haber en el mundo, pero hay que encontrar un punto medio y cuidar que no sea excesivo. El especialista comentó que el reflujo es un trastorno común en México, originado por el desbalance en alimentación y hábitos de vida, por lo que muchas personas recurren a la automedicación con antiácidos y otros medicamentos de venta libre para aliviar el ardor y las agruras, lo que no siempre es buena idea. Existe una gran cantidad de medicamentos al respecto, algunos no requieren de receta médica, por lo tanto hay que tener cuidado en cómo los compramos, necesitamos saber específicamente qué vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar, hasta cuándo lo vamos a tomar. No es lo mejor el tomar medicamentos toda la vida para estas condiciones, por eso la asesoría con un especialista es ideal. Llamó a moderarse a la hora de comer en estas fiestas patrias y así poder disfrutarlas, y recomendó no automedicarse, sino acudir a un especialista para ser tratado. Para UDG TV Canal 44, Rocio López Fonseca.